Será este jueves cuando la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal le conozca medidas de coerción a José Ceballos Rosario y otros implicados en el alijo de 333 kilos de cocaína ocupados en una residencia en Jaina en abril pasado. Las autoridades aseguran que Ceballos Rosario era el cabecilla de la red. Soto dijo que ya dos jóvenes cumplen prisión preventiva por el caso y que han continuado los allanamientos en Santiago y Jarabacoa relacionados con este hecho.